Se trató de una celebración que tuvo lugar en la Plaza de Armas de Osorno y que buscó principalmente dar a conocer el Mapudungún y la cultura en general del pueblo mapuche, teniendo como misión conservar las raíces de la cultura indígena, manteniéndolas en el tiempo a través de la educación. Catalina Panguiramun, presidenta de la Asociación de Educadores Tradicionales Mapuche y Huilliche, Tallén Cuifinemel, confirmó que el Ministerio de Educación hará cumplir a los establecimientos educacionales enseñar la lengua indígena como se había estipulado. Esto luego de que algunos recintos se negaran a impartir esta asignatura. Se ha normalizado, se ha normalizado ya. Sí, ciertos establecimientos trataron de sacar la asignatura, pero ya tiene una ley, tiene un decreto y por lo tanto eso ya es un tema resuelto. ¿Cuántas son las horas pedagógicas? Cuatro horas pedagógicas son a la semana. En la actividad también estuvo presente la diputada mapuche por el Distrito 25, Emilia Nullado, quien recalcó la importancia que tiene la lengua para mantener la cultura viva, por lo cual él dijo que se debe valorar el trabajo que se ha articulado con las educadoras tradicionales, ya que han tenido una activa participación en defender sus derechos laborales. En la instancia también lanzó críticas al Parlamento, del cual forma parte, mencionando que este es discriminatorio, indicando que es necesario revisar la normativa vigente que permita a los representantes de los pueblos indígenas comunicarse con su lengua materna. En un congreso también que es discriminatorio, en un congreso que es racista, en un congreso donde no les interesa y al día de hoy todavía no se ha modificado tampoco el reglamento donde los Apulmen, los diversos misoloncos puedan ir a interactuar, a dialogar en igualdad de condiciones y hablando en su propia lengua cada uno. La conmemoración comenzó con un FQ, tradicional ceremonia, para luego dar paso a talleres de medicina mapuche, muestras de artesanía, cantos y bailes tradicionales.